Saludos, ¿cómo están? Y quiero hablar con ustedes en cómo salir de tu zona de confort. Créeme que esa parte es la más difícil y compleja, porque cuando tú estás en tu zona de confort, te sientes cómodo y sientes que no quieres salir de la casa. Tal vez si te gusta salir de la casa. Algunas veces es bueno y malo salir de tu zona de confort como razones que si tienes que, si quieres perseguir tu meta y tu sueño. Por ejemplo, yo quiero perseguir mi meta en crear mis propias películas, como estoy haciendo y estoy creando mis propias parodias para mi canal de YouTube y de eso. Yo la hago en casa, pero a veces yo salgo de la casa y yo firmo en diferentes lugares. Pero en tu caso, si, por ejemplo, si tú quieres ser un pintor y quieres crear cuadros, es mejor salir de la casa y coger clases de arte. Aunque tú sabes en cómo coger clases de arte, pero si tú quieres aprender muchas técnicas y crear obras de arte y realistas, tú tienes que saber las técnicas. Pero, ¿cómo salir de tu zona de confort? ¿Y qué es lo bueno de salir de tu zona de confort? Lo bueno es que si tú sales de la casa y si tú quieres crear amigos y quieres interactuar con la gente, tienes que salir de la casa. Porque, ¿cómo vas a interactuar con la gente? Además de comunicar en social media y de eso. Pero lo malo de social media es que hay extraños y hay gente que quiere robar tu información y te quiere perseguir. Y hay cosas muy arriesgosas que pueden pasar. Pero puedes tomar tu riesgo y tienes el derecho y es tu decisión. Pero idealmente de salir de tu zona de confort es salir de la casa y como si tú quieres perseguir tu meta y tus sueños en ser muy talentoso. Entonces, hay que salir de la casa porque la zona de confort, especialmente cuando es todo el tiempo, los sueños, no puedes conocer tu meta si no sales de la casa. Pero, créeme, es muy complejo. Especialmente para mí, como tengo autismo y no solamente que yo tenga autismo, pero también como yo siento que no salí de la casa algunas veces. Cuando yo era niño chiquito, yo no quería salir de la casa porque me preocupa que si yo conozco y interactúo con nenes, me van a maltratarme y van a decir cosas que no me gustan. Y yo estuve llorando y de esas cosas que eso pasa. Y para mí, en realidad, yo sí que tengo ese sentimiento de no salir de la casa porque cuando estoy en mi zona de confort yo me siento cómodo y alegre, pero a veces todo el tiempo me aburro y esa es la cosa que es mala y es como una droga. No de las drogas ilegales, pero es como una droga que si tú te acostumbras con la zona de confort, tú vas a seguir y seguir y estar envuelto de tu zona de confort y es la mala parte y es saludable. Espero que todo esto te ayude y lamento mucho que yo te dije mucha información sobre ese tema. Si tienen dudas y tienen preguntas, como siempre, me puedes escribirme un mensaje directo o me puedes escribir un comentario en este video. Hasta la próxima.